Hola gente, buenas noches. Este video solamente es para explicarles cómo es que va a quedar la terraformación, ya que hay muchas preguntas. Muchos no entienden el mapa y otros no saben cómo pueden ayudar. Esta es la línea de nuestro feudo donde estamos. El primer cuadro va a quedar en 269, así como es aquí. De ahí se va a hacer una zanja tal cual está aquí, dejando el segundo cuadro. El primero es de caída, el segundo se va a aplanar y después se va a subir. Toda esta área va a quedar en 271, toda la interna. En el mapa, tienen el área gris, que es la que les mencioné, toda la orilla, 269. El área vino es la zanja. El área amarilla es donde está la muralla, es donde ya va a empezar a partir de aquí lo gris. Entonces a partir de la muralla todo es 271 hacia adentro. El área vino que se ve aquí va a ser otra zanja para que el área interna quede a 273, pero eso lo podemos hacer después sin ningún problema. Los edificios, a excepción de las casas, están correctos, o sea, se van a girar las casas que están aquí, todas estas casas, se van a pasar a la parte de abajo y se va a reacomodar todo lo de abajo en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque las casas en este plano están en el norte y los ataques nos van a llegar del lado norte o del lado oeste. No las queremos exponer. Entonces, la altura gris es 269, la externa, la vino es la zanja, esta zanja que está aquí, toda esta zanja. Y la zona gris interna es a 271, por lo que la terraformación que se hizo de este lado, esta terraformación donde levantaron, lamentablemente la voy a tener que quitar. Siento mucho que desperdiciarán trabajo y que se pudo haber aprovechado en otras tareas, pero como pueden ver, no tiene razón de ser. Entonces, esta tierra la voy a pasar a quitar. Voy a estar trabajando en la terraformación ahora yo. Y cualquier duda que tengan, que no sepan cómo va a ir cierto punto, cierto lado, cierta altura, cómo se hace la zanja, etcétera, etcétera. Pueden mandar un mensaje o si estoy conectado, preguntarme o preguntarle a cualquiera de los constructores. Para que les expliquen cómo pueden ayudar con la zanja. Cualquier duda que tengan. También ahorita se va a poner una casa, se va a plantar la casa, se va a buscar construirla. Porque necesitamos quitar las casas de arriba. Ya estamos en un momento en el que nos están robando espacio, nos están estorbando. Entonces tenemos que quitar esas casas que están acá arriba para poderse reformar ahí. Pero no los queremos dejar sin casa, entonces hay que hacer esa casa. Si alguien tiene tiempo y quiere ayudar a buscar los materiales, también se les agradece. Aquí tenemos la iglesia. Lamentablemente la iglesia ocupa mucho espacio, es muy grande. Y parece que no va a poder entrar. De hecho si la pusiéramos entraría todo esto y no, estorbaría. No hay donde poner la iglesia. Entonces eso es todo. Vamos a preocuparnos por el área gris. Vamos a preocuparnos por el área gris donde van a ir los edificios. Y la muralla. La zanja defensiva. Y ya después nos encargamos de resolver el problema. De terraformar todo esto. Lo vino, las murallas rojas, etcétera, etcétera. Mil disculpas por el trabajo que realizaron. Y ahora hay que echarnos para atrás. Pero es mejor hacerlo ahorita que no hemos plantado ningún edificio. Hacerlo después cuando ya hayamos plantado un edificio y hayamos desperdiciado materiales. De nuevo, muchas gracias. Gracias.